Música 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 Amén. 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 Cerro de Imano, tu guardián Pero en Caterná, tu guardián Cerro de Imano, 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 tu guardián ¡Las destinas! ¡Voyera menta, hermanos la presidenta ¡M floss! ¡Las destinas y wielosas y congeladas ¡Las destinaserst deviando laena un sujeito y esta la El mar del ritmo de tus imágenes es el más fuerte límite del hondo. El mar del ritmo de tus imágenes es el más fuerte límite del hondo. El mar del ritmo de tus imágenes es el más fuerte límite del hondo. El mar del ritmo de tus imágenes es el más fuerte límite del hondo. El mar del ritmo de tus imágenes es el más fuerte límite del hondo. El mar del ritmo de tus imágenes es el más fuerte límite del hondo. El mar del ritmo de tus imágenes es el más fuerte límite del hondo. El mar del ritmo de tus imágenes es el más fuerte límite del hondo. El mar del ritmo de tus imágenes es el más fuerte límite del hondo. El mar del ritmo de tus imágenes es el más fuerte límite del hondo. El mar del ritmo de tus imágenes es el más fuerte límite del hondo. El mar del ritmo de tus imágenes es el más fuerte límite del hondo. Siento que esta de la vida me atormenta Siento que esta de la vida me atormenta Ya no yo te cuesta nada, yo te cuesta La tormenta siempre dice eso me sienta Ya no yo te cuesta nada, yo te cuesta La tormenta siempre dice eso me sienta Ya no yo te cuesta nada, yo te cuesta nada, yo te cuesta nada Ya no yo te cuesta nada, yo te cuesta nada, yo te cuesta nada Ya no yo te cuesta nada, yo te cuesta nada, yo te cuesta nada Ya no yo te cuesta nada, yo te cuesta nada, yo te cuesta nada Ya no yo te cuesta nada, yo te cuesta nada, yo te cuesta nada ¡Aquí se carita! ¡Vamos a la primavera! ¡Aquí se carita! ¡Vamos a la profesora! ¡Aquí se carita! ¡Aquí se carita! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Y arriba, hija! ¡Y arriba, centro cultural, físico, que acá está el subpresidente! ¡Arriba de los hermanos Ortiz! ¡Arriba! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Maurina del Perú! ¡Maurina del Perú! ¡Maurina del Perú!